Vamos a Cali, las cámaras de seguridad instaladas en la capital del Valle del Cauca permitieron dar con los responsables del robo de una motocicleta. En cuestión de minutos, las autoridades ubicaron al autor del hurto y lo pudieron detener. El seguimiento al ladrón se hizo por medio de las cámaras de seguridad ubicadas en la ciudad. Minutos después del atrasco, el dueño del vehículo le informó a la policía sobre este hecho y de inmediato se inició el plan de rescate. El delincuente ingresa a Sucre, una de las ollas de Cali, le pasa la motocicleta a otro hombre. Acto seguido, se produce el operativo de captura. Esto ocurre por la oportuna reacción de las unidades de los cuadrantes. A estos sujetos se les encuentran en su poder ganzúas con los cuales abrían los switches de las motocicletas. En lo transcurrido del año, 180 personas han sido capturadas por hurto de motocicletas y más de 500 motos han sido recuperadas.